Caffia 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 He corto tantas veces que ignoro la realidad Atravieso el portal y al final La vida atándome siempre buena Lo que quieras dices soy la dueña Te voy a engañar hasta ponerte En el momento y el lugar y tanto que puedas Visualizar que no eres nada más Que estas ahora y no estas Que todo lo fatídico fue necesario El horario marcado se agotó Es todo solo sueño y termino Despierto en un grito eterno por lo que dolió No coge mas miseria en esta habitación Desnudo pa tus ojos en mi corazón Herido pudrilante lento casi chapaco Solo un suave pupuna agonizante diciendo que no Especante de maravillas Espectador de infiernos El rituelto y más aún la crueldad de tu reino Una liberación encadenado a mi pasado Rompio el eslamo Primera paz y es mi venganza contra una traición Sintonizando veo entre la distorsión Afino la frecuencia mi sistema es tóxico Saneo con paciencia acaba con mis nervios Y mil motivos para verlo todo Y mil razones para cerrar los ojos Niego visiones dolorosas y me haces mirar Me estoy haciendo rock a paso de sentir Vulnerable al apego enfermo que me hace sufrir Futuro incierto cuando advierto no puedo seguir Aquí y ahora no cuestiones hay que decidir Lo que será va a ser de igual que elegir Deja ni desaceptar que estas aquí Es duro renunciar en si igual que morir Arrancando partes de mi de dolor retorciéndome Llorar lo inevitable Negar irremediablemente todo Mientras sucedía aquella noche Ya no te extrañé Me largues solo como vine me cansé Pero no quieres que me vaya Me sostienes para ver Reflejan ya más mi mirada déjame dormir Ya no me queda nada con todo pa' qué Y el fuego no se apaga solo he hecho a correr Interminable mi escapada no voy a volver Quietito lejos de mañana y más lejos de ayer Nada de nada es todo ya lo puedes ver En este punto donde todo acaba me puedes creer Que estoy tan lejos y tan cerca de la misma orilla Como estaba ayer le hundo en mares de papel Nafragio de palabras y decirte que 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 Y la gente no está bien Nafragio de palabras y decirte que Cáceres a los ojos y decirte que